Hola que tal amigos y bienvenidos a Scary Game 15, estamos en un capítulo más de este título llamado Zelda Breath of the Wild Y bien chicos, vamos a iniciar, pues bueno, ya hemos encontrado las 5 terminales y ahora lo que nos toca es activar esta terminal chicos Pero ya te digo yo que después de ello va a salir por aquí un jefe, un boss, entonces tengo un poco de nervios de todo lo que vaya a estar pasando en este capítulo Pero chécate, tengo la armadura giliana actualmente equipada y de hecho nos vamos a equipar con lo mejor que tenemos Que aquí tenemos la espada de centaleón, excelente y por aquí, de hecho es el arco que más potencia tiene, el arco de caballero, excelente Y el escudo, ¿cómo andamos con el escudo? Son flechas, magnesis, a ver, checamos por aquí el escudo en donde lo tenemos, chécate Tenemos el escudo de caballero que tiene protección 40, que no está nada mal eh, nada mal chicos Espero que salga todo esto bien, de hecho el único consejo que me dieron ustedes es que aproveche cuando este jefe caiga Pero no me dijeron que hay que hacer para que caiga este jefe, aún así pues aquí estamos y que salga lo que tenga que salir A ver, examinamos ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y aquí viene lo mero tocho de esta bestia divina ¡Ándale! Y ya la despertamos Vale, 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 vale ¿No tenía un arma más chiquita? Bestia divina barruta Ira del agua de Ganon Chécate nada más, pedazo de bestia Ten mucho cuidado Ese terrible monstruo es un engendro de Ganon Hace 100 años hice todo lo que pude Pero al final me... Ok, ok, entendemos Aunque eso ya no importa Confío en ti Sé que puedes vencerlo Vale, esto ya es personal Esto ya se volvió personal Ok Y aquí vamos Ok, alcanzo a cubrirme Excelente Y ahora, chécate Quiero ver si puedo estarle haciendo daño ¡Uy, cuidado! ¡Cúberte! Perfecto No alcanzé a cubrirme Pero aún así no me hizo daño Vamos a cambiar esto y ocupamos flechas eléctricas Perfecto ¡Cúbrete! ¡Uy, que no puedo cubrirme! ¿No puedo cubrirme utilizando el arco? A ver, esto por acá Y esto por acá No, no puedo Hacemos lo siguiente Recuperamos salud Porque ya te digo yo que estoy en las últimas Perfecto Nos colocamos por acá ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, es que darle la espalda a este bicho No es buena idea Perfecto Ven para acá Hacemos daño ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Excelente Alcanzamos a cubrirnos Tengo que estar cancelando por completo el ataque del arco Para poderme cubrir a tiempo Si no, ya te digo yo Que esto se complica más de la cuenta Necesito... ¡Uy, que se me rompió el arco! ¿Es en serio? Vale, vamos a utilizar este Pero ya también está próximo a romperse Utilizamos flecha de hielo A ver qué tal nos va ¡Cuidado! Excelente Y ahora esto Ya te digo yo que para poder pelear con este bicho Sí que necesitamos Muchos arcos Ok Ok, ok, ok ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Quiero acercarme un poco Ven para acá Muy bien, muy bien Excelente Vamos bien ¡Vamos bien! ¿Y ahora qué es lo que pasa? Ok, ok, ok Amigo mío Que me lo puso más complicado Ok Afortunadamente estamos aquí Sí, de hecho Sí, no tengo mucho espacio para maniobrar Utilizamos De nueva cuenta Las flechas de hielo Ahí lo tenemos Desde aquí le voy a estar disparando Vale Hace esas columnas del crionis Ah, mira Ahí ya cayó Pero No sé si me dé tiempo A acercarme Voy a aprovechar Para tirarle Todas las flechas Que pueda Pero Siento que le hago Muy poco daño A ver flecha de fuego Es mi impresión O le hago un poco más de daño Con estas flechas Y con las flechas Eléctricas Vale Creo que es el mismo daño Excelente Mira Ahí lo tenemos De nueva cuenta Y ahora viene Uy, uy, uy Está un poco más Más cerca Vamos, vamos ¿Qué? ¿Es en serio? Espera un momento Necesitamos cambiar esto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Uy Apenas se me dio tiempo De activar el crionis Vamos ¿Será que le puedo hacer un crítico? Cuidado 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 Vale, vale Vale, vale Excelente Lo hicimos bien Necesito que caiga Para poder Cuidado Cuidado Uy No me dio tiempo De cancelar El ataque Y cubrirme Necesitamos curarnos Eh Dime que si tengo Excelente Y esto por acá chicos Vale Uy Este arco está próximo A romperse Son malas noticias Necesito Equiparme Es que ya te digo yo Que He destruido Tres arcos Imagínate Equipamos este otro Cuidado 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 Que tenga Uy 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 Vale Sube 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 Y recuperamos De nueva cuenta Salud chicos Esto por acá Perfecto Es que ya me queda Muy poco Excelente Ya te digo yo Que después de esta batalla Si que voy a necesitar De nueva cuenta Un poco más De manzanitas Sube 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 Descatarme Nada De la muerte Porque ya estaba Prácticamente eliminado Cuidado Ahora si Hay que poner Esta trucha Con esto Que ya está Jalando Más velocidad Perfecto Ven para acá Ven para acá Cuidado Uy Lo tenemos Lo tenemos Ahora si me arriesgo Vamos rápido 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 Y con la espada Ven para acá No 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 Que no puedo Atacarlo En el agua No puedo atacarlo Sube 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 Que no puedo subir No puedo subir Es en serio Aquí Uy Se quedó A un solo ataque Chicos A un solo ataque Vámonos de aquí Vámonos de aquí Rápido Rápido Sube 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 Excelente Y aquí viene Este va a ser El último ataque De este bicho Porque al siguiente Va a estar muerto Perfecto Ven para acá Y Le apuntamos No te vayas Y se fue Aquí está Aquí está Ven para acá Otro más Alcanzó a cubrirse Es en serio Ahí lo tenemos Lo tenemos Uf Qué complicado Se me puso Al final Qué complicado Se me puso Al final Este jefe Pero afortunadamente Eliminado Es un juegazo Este es un juegazo Ok Ok Creo que ya con eso Le quitamos La maldición A esta bestia divina Quiero pensar Y mira Ahí tenemos Un contenedor De corazón Nada mal Nada mal Vale Pues esto es para mí Ahí lo tenemos Contenedor de corazón Un objeto muy preciado Que solo puede obtener Quien supera Duras pruebas Aumenta en uno El número de corazones Gracias Ya tenemos Tres Seis Siete Corazoncitos Y ahora Será que puedo estar Activando esto Eh ¿Quieres continuar? Claro que sí Lo activamos Ok Tenemos cinemática Link Gracias a ti Mi espíritu Por fin Se ha liberado Y hemos recuperado A Ruta Pero lo que más Me alegra Es saber Que sobreviviste Mira ahí está Mipha Y verte otra vez Mipha La campeona Zora Ok Ok Como espíritu Quedarme con mi poder curativo Sería un desperdicio No lo necesito Por eso Quiero encomendártelo Te otorgo La plegaria de Mipha Me está gustando todo este rollo A mí mismo Me ahogaba en mi pesadumbre Estaba resignada A quedarme aquí Atrapada para siempre Un alma en pena Sin esperanza Pero Ahora estás tú Por fin soy libre Y vuelvo a tener esperanza Sé que mi poder Te protegerá siempre Hasta en los momentos Más oscuros Con eso Mi alma descansará En paz Ya es hora Ruta y yo Hemos de cumplir Con nuestro deber Será un honor Apoyarte en la batalla Contra Ganon Esta vez Lo venceremos Link Ve con ella La princesa Te necesita Adiós Bueno chicos Y de esa manera Liberamos El espíritu de Mipha De esta bestia divina Es un juegazo Lo sigo diciendo Es que Vale la pena Ver todo esto La historia Te envuelve En todo esto Mira ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y como ven Ya no tiene Ese tono rojizo Que tenía Anteriormente Ahora es Completamente La lucecita De color azul Y mira Ya se oculta Bajo el agua Tal parece ser Que ya no está Cabreada Como estaba antes Y creo que ya No está lloviendo Mira ahí Estoy viendo Otro santuario No estaría Nada mal Visitar El santuario Amigo mío Que está avanzando Pensé que se quedaría Bajo el agua ¿Hacia dónde irá? No creo que vaya Hacia el castillo Donde se encuentra Ganon ¿Cómo es que llegó Hasta ahí arriba? Buenas tardes Mira nada más Ruta Orgullo de los Zora Tú y yo Vamos a ayudar A Link Nuestro deber Será apoyarlo Cuando se enfrente A Ganon En el castillo De Hyrule Ya verás Que con tu poder Lograrás Reducir Su fuerza Y esta vez Sé que Link Lo vencerá Verás Que no será En vano Si salimos victoriosos Si al fin Derrotamos A Ganon Salvaremos A nuestro pueblo Y la paz Volverá A Hyrule Padre Perdóname Siempre fui Siempre fui Muy egoísta Y te hice sufrir Si fuera posible Quisiera Verte una vez más Guau Guau Que bonita escena Chicos Pero bueno Una vez eliminado A este jefe Debemos de continuar Y ahora creo que El siguiente paso Sería precisamente Esto chicos Llegar a la región De los Zora Que de hecho Ya estamos aquí Vale Uy que tengo esto Plegaria de Mifa Poder protector De las oraciones De Mifa La campeona Si se te agota La energía vital Se rellenará Y ampliará Al instante De forma automática Ok Las cuatro bestias divinas Ah mira Ya podemos actualizar Por aquí esto Ok Vale Bueno Nos faltan Tres bestias Y ahora Quiero hablar Con el rey Para comentarle Que eliminamos A la corrupción Que había precisamente En la bestia divina Y que hablamos Un poquito Con su hija Con Mifa Y a ver Que es lo que Nos puede estar Comentando El dichoso rey De hecho Si me está Señalizando El mapa Mira Lo ven En el minimapa Me está Señalizando Que venga Por aquí Entonces Vamos bien Vamos bien Ya te Ya te digo Yo que Sé que Estar Farmeando Más Manzanitas Link Me alegra Verte De vuelta Te estaba Esperando La región De los Zora Está a salvo Y las Inclementes Lluvias Han cesado Como por arte De magia Por fin Podremos Vivir Tranquilos El resto De Hyrule No sufrirá Terribles Inundaciones Al calmar A la bestia Divina Evitaste Que nuestra Región Fuera Inundada Tu ayuda Resultó Esencial Sin duda Superaste Nuestras Mejores Expectativas Link Cuentas Con nuestro Más profundo Y sincero Agradecimiento Amira Musun Link Te pido Disculpas Por el modo En el que Te he tratado Ahora Tengo claro Que tus Acciones Venían Motivadas Por la Devoción Que sientes Hacia Mifa Has de Saber Que todos Los miembros Del Consejo De Sabios Te están Profundamente Agradecidos Parece Que los Ancianos Tuvimos Una idea Equivocada De los Gilianos Espero Que seas Capaz De Perdonarnos Aguarda Link Debo Darte Una Recompensa Para Premiar Tu Gran Hazaña El Contenido De ese Cofre Es Todo Tuyo Mifa Lo Cuidaba Como Un Tesoro Creo Que era Algo Muy Especial Para Ella Por Eso Me Gustaría Que Te lo Quedes Tú Espero Que Se Convierta En Por Cierto Link Veo Que No Tienes En Tu Posesión La Espada Que Doblega A La Oscuridad ¿Será Posible Que La Hayas Perdido Junto Con Todos Tus Recuerdos Eh Pues Yo Creo Que Si Veo Que Ni Siquiera Sabes De Que Te Hablo Se Trata De Una Espada Que Solo El Campeón Hileano Puede Blandir Es Decir Tú Mismo No Cabe Duda Atenecidos Por Todo Lo Que Has Hecho Por Nosotros Ok Y A Ti También Sidon Pero Si Él Nada Más Me Dio El Ray Yo Hice Todo Lo Demás Me Llena De Orgullo Saber Que Mi Propio Hijo Se Enfrentado A La Bestia Divina Con La Ayuda De Lee Te Estoy Diciendo Que Nada Más Me Llevo En Su Espalda Has Crecido Más Rápido De Lo Que Esperaba Anseo Que Llegue El Día En Que Al Fin Te Sientes En Este Trono Padre La Lluvia Ha Cesado Y La Bestia Divina Vuelve Estar Bajo Nuestro Control Todos Son Buenas Nuevas Link Que Maravilla Ok Oye Está Más Alto De Lo Que Pensaba Todo Ha Salido A Pedir De Boca No Se Cómo Agradecerte Que Haya Salvado Nuestra Región De Una Destrucción Segura Los Zora Hemos Contraído Una Deuda Eterna Contigo Amigo Mío Eres Increíble Vale Y no Habrá Un Banquete Algo Así Como Cuando Luffy Derrota A Uno De Los Jefes Y Luego Celebran Digo No Porque Comida Ya Me Estoy Quedando Con Muy Poco Vale Misión Principal Completado Excelente Chicos Pero Bueno De Momento Vamos A Estar Dejando Por Aquí Este Episodio No Sin Antes No Sin Antes Ya Se Me Olvidaba Vamos A Abrir Este Cofre A ver Qué es Lo Que Contiene Checamos Lanza 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 Inigualable Arma Perteneciente A Mifa La Campeona De Los Zora Pese De Estacar Por Sus Habilidades Curativas Su Manejo De Las Lanzas También Era De Primera Clase Amigo Mio Y Está Muy Bonita Esta Lanza Tiene Daño Por Golpe 22 De De hecho Lo Vamos A ver Aquí La equipamos Perfecto Mira Está Muy bonita la lanza me agrada me agrada demasiado y combina con el traje que tenemos actualmente ok, esto por acá y ahora si chicos, de momento voy a estar dejando por aquí este episodio, y bueno como siempre digo, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like, hasta la próxima